Eh... Camello País con D Dinamarca Mes, el año con E Enero Apellido con F Eh... Fausto ¡Avecedilo! Entonces estamos listos y está J y Gino Acereto, vamos con la moneda Vamos, gracias Renzo ¡Vamos Jotlita! A ver A ver Deporte con A A, atletismo País con B Brasil Palabra que empiece con C Con C, eh... Canario Nombre de mujer con D Daniela Animal con E E, elefante Color con F Funcia Ciudad con G G, eh... G Ciudad Ciudad con G Guatemala City Cosa con H Cosa con H, eh... Sí, eso, claro Cosa con H Eh... Hielo Apellido con I Con I Y... Ircarbel Verbo con J Jugar Ruta con K Con K Kiwi Palabra con... País con L País con L Sí País con... Lituania Lituania Sí Piensa bien, país con L Con L Sí Lituania Lituania Lituania, eso Palabra que empieza con M Con M Sí Mandarina Profesión con ocupación con N Con N, no sé Tiempo Vamos, Gino Cereto Vamos a pasar la M Claro por el tiburón Tres, dos, uno, más Nombre de mujer con A Aranza Profesión o ocupación con B Eh... Bombero Animal con C Eh... Camaleón Color con D Dorado País con E Ecuador Verbo con F Ciudad País con G Guatemala Apellido con H Hernández Palabra que empieza con I Imán Animal con J Jaguar Palabra que empieza con K Kilo Fruta con L Lima Ciudad con M Eh... Ciudad con M Ciudad con M Eh... Eh... Vamos, Ciudad con M Ciudad con M Milán Verbo con N Nadar Palabra que incluye la letra Ñ Ñandú Color con O Eh... Ocre País con P Perú Palabra que empieza con Q Eh... Queso Animal con R Ratón Verbo con S Eh... Surfear Tiempo ¡Punto para los combatientes! Tres, dos, uno ¡Suéltala! Hugo e Israel Bien, vamos a lanzar La moneda rápido Bien, Guerrero Ok Huguito Tres, dos, uno Continente con A América Ocupación o profesión con B Eh... Ay Con B Biólogo Animal con C Eh... Camello País con D Dinamarca Mes del año con E Enero Apellido con F Eh... Fausto Hombre de nombre Nombre de nombre con G Guillermo Animal con H Llena Apellido con I Iglesias Verbo con J Jalar Apellido con K Klaus Color con L Lila Curso escolar con M Matemáticas Animal con N Ala, eh... Animal con N Sí Ah, se me fue Piensa, piensa Ayudo, lindo Animal con N Nutria Sí Personaje del chavo del ocho con Ñ Ñoño Estación del año con O Otoño Animal con P Eh... Animal con P Pelícano, pelícano Palabra que incluye la letra Q Queso Apellido con R Ramírez Objeto con S Soba Color con T Eh... Vamos, muy bien, Ujito Hasta donde tengo entendido Fausto es nombre, no apellido Fausto es nombre Tres, tres Dos, uno, va Curso escolar con A Eh... Eh... A... Ok, curso escolar, escolar con A Vamos, piensa, piensa y re Aritmética Eh... Color con B Eh... Beige Util, escolar con C Cartón Cartulina Fruta con D Durazno Apellido con E Eh... Esteban Animal con F Sapo Escolar con G Gris Elemento químico con H Eh... Hidrógeno País con I Israel Objeto con J Jarra Animal con K Animal con K Eh... Koala Eh... Útil escolar con L Eh... Útil escolar con... Liga Capital con M Eh... Managua Color con N Naranja Fruta que incluye la letra N Cinco Fruta Eh... Tres Dos Uno Piña Bien Vale Punto para los guerreros Tres Dos Uno Suelta Es el aire Somos la desesperada Por eso No tuvimos que ver Se enfrenta Patricio Es ahí Uno a uno Se da cuenta Vamos nuevamente con la monedita Toque nomás Advertencia para los competidores Tiene que esperar Para que el conductor Termine la pregunta Para poder responderla Correcto La regla es para todos Muy bien Empezamos Con seis para los Tres Dos Uno Apellido con A Armando Armas Armas Prenda de vestir con B Vestido Color con C No, no, no Este... Ah, perdón Buquet Color con... No, no Prenda de vestir Pero eso no va con el vestido de Buenovia Buquet Es un accesorio Eso Frenda de vestir con B Blusa Bien Color con C Celeste Verbo con D Dar Animal con E Elefante Nombre mujer con F Fausta Deporte con G Deporte con G Cuatro polo Cuatro polo no No, no Ah, B doble Deporte con G Ay, me bloqueo Vamos, vamos Ahí tú puedes Vamos Deporte con G Deporte con G Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Tiempo! Hasta la F Turno de Patricio Tres, dos, uno Va Verbo con A Andar Cantante con B Cantante con B Ajá Con B grande B labial Mujer, hombre Britney Spears Brene de vestir con C Camisa Animal con D Nelfí Palabra con E Elefante Color con F Fucsia Apellido con G Ay, apellido con G Gutiérrez Gutiérrez Cosa con H Hielo Animal con I Con I I Iguana Nombre del hombre con J Javier Fruta con K Kiwi Día de la semana con L Lunes Palabra en inglés con M Monday Verdura con N Nabo Palabra que incluye la letra Ñ Ñoño Verbo con O Ocultar Fruta con P Fruta con P Verbo con Q Quitar Nombre de hombre con R Roberto Animal con S Sapo Palabra que en inglés que incluye la T Palabra en inglés que incluye la T T Trade Trace Trace Vamos Bravo Junto para los guerreros Muy bien 3, 2, 1 Suelta De prenda Gino y J Vamos Gino A la semana monedita Guerrero Vamos J Mejor que empiece Gino Me tocó a ti Vamos Jotita Silencio por favor Color con A Con A amarillo Nombre de mujer con B Brenda Animal con C Con C Camello Día de la semana con D Día de la semana con D Domingo Objeto con E Objeto con E Con E Sí, un objeto con E Élice No, eso es con H, ¿no? Es con H Élice Objeto con E Con E Un estanque Animal con F Con F Animal con F Con F Firulais, no, Firulais es perrito F Animal con Foca Ruta con G Con Granadilla Verbo con H Herir Fosa con I Con I Iglesia Nombre de mujer con J Con J Con J Con J Josefa Animal con K Coca-Cola Verbo con L Con L, lavar Color con M Con M, morado Alimento químico con N Con N De nitrógeno Animal con Ñ Yandú Un Pimí récord Bien, condita Vamos, Gino Vamos con Gino Vamos, secreto Vamos, secreto Dos, uno, va Verbo con A Amar País con B Brasil Nombre de hombre con C Carlos Ciudad que incluye la letra D Ciudad con D Que incluya la letra D Ok, este Ay Ciudad que incluya la letra D No se entienden, por favor Caracas, no Que incluya la letra D Ciudad que incluya la letra D Cadiz Apellido con E Egúsquiza Instrumento musical con F Plauta Personaje animado con G Jirafales Palabra en No, no, con J Jirafales Godínez Bien, palabra que en inglés con H House Animal con I Iguana Apellido con J Vamos, J, bien El juego ha terminado Pero antes el globo para Gino 3, 2, 1 Suéltale 3 a 1 el marcador Los guerreros lanzan el lado Vamos chicos, vamos, 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 vamos 200 Eso ¡Suscríbete al canal!